Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar Sigue tu bella mi almohada, veo tu rostro frente a mí Siento que aún estás aquí, todo mi cuerpo te extraña Puedo ver tu sombra en la luna, cuando tu memoria te alumbra Ya están desvesadas todas las palabras, lo que queda entre tú y yo No le cansa el corazón, ni desde mi pecho, suena tu recuerdo Todo lo que fueran los dos son ecos de amor Ecos de amor Estoy perdiendo la razón, me hablas en cualquier canción Tu nombre es en cada palabra Está tan cerca y tan lejos Me aferro solo a un recuerdo Te pierdo Ya están desvesadas todas las palabras, lo que queda entre tú y yo No le cansa el corazón, ni desde mi pecho, suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son ecos de amor Son ecos de amor Suenan más y cada vez un poco más Suenan tanto y no me puedo acostumbrar Ya están desvesadas todas las palabras, lo que queda entre tú y yo Le hace daño al corazón, ni desde mi pecho, suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son ecos de amor Ecos de amor Ecos de amor Ecos de amor Ecos de amor